Quiero llorar Te amo todavía Pensé que lograría con el tiempo olvidar Quiero llorar Pues desde tu partida Mis noches son más largas que la misma eternidad Mi amor en piedad vení Regresa y dame el beso que compartí En medio de caricias y emociones Que a tu lado descubrí Perdí, perdí mi vida sin ti me perdí Perdí mi fuerza, mi fe y mi esperanza Todo es nada, es el día en que te perdí Perdí, perdí Perdí la calma sin ti me perdí Perdí mis sueños, mi rumbo y mis ganas El día que te perdí Mi amor en piedad vení Regresa y dame el beso que compartí En medio de caricias y emociones Que a tu lado descubrí Perdí, perdí mi vida sin ti me perdí Perdí mi fuerza, mi fe y mi esperanza Todo es nada, es el día en que te perdí Perdí, perdí, perdí Perdí la calma sin ti me perdí Perdí mis sueños, mi rumbo y mis ganas El día en que te perdí Perdí, perdí mi vida sin ti me perdí Perdí mi fuerza, mi fe y mi esperanza Todo es nada, es el día en que te perdí Perdí, perdí Perdí la calma sin ti me perdí Perdí mis sueños, mi rumbo y mis ganas El día en que te perdí Perdí mi fuerza, mi fe y mi esperanza El día en que te perdí Perdí mi fuerza, mi fe y mi esperanza Perdí, perdí mi invested